Javier, habrá un minuto de silencio con la desaparición física del hijo de Florencio Sola. Seguramente un minuto de silencio compartido por toda la comunidad futbolística de la Argentina con el significado de esta desaparición del Pelusa Sola. Un saludo grande para toda la familia, para Donacio, para toda la familia Sola. Un minuto de silencio en el sur del grado de los años. Todo listo, ahora sí, arranca el clásico del sur. No viva del varón en marcha, los fríos, los 45 minutos de juego. La salida por el lado de Delfino, el que recuperaba a Alvin. Pero ya aparece Marcelo Nildo Quintero para quedarse con esa pelota cerca del Kelly Carbón y cortaba a juego Matías Frigler, el Kelly que se la da a Taglio Fico. Matías Frigler, Matías Frigler, Matías Frigler, Matías Frigler. Absolutamente, mira. Delfino se la juega a Toledo, se viene el taladro. Juega y juega, va a un fiado. Se viene con Toledo. La perritura para Delfino, centro de Delfino. ¡Veo en contra! ¡Diol! 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 ¡De Paolo Gols en contra de su propia baja vino el centro de Delfino! ¡Desacomolada estaba la defensa de la luz! Y al que madruga Perfumo, lo ayudan con un gol en contra. ¡Gana el taladro! ¡Al minuto 6 de juego del primer tiempo! ¡En contra de su propio arco Paolo! ¡Gol! Se le encima, Banfield. Vemos el centro. Cabecea Paolo queriendo rechazar, por supuesto. Vemos otra vez. Muy desorientada la defensa. Quinteros. Ahí va, cabezazo. No espera Marchesin que cabecee. Hacia su propio arco, por supuesto. Ya a los 52 segundos de juego, Marchesin había salvado la luz del primer gol. Sergio Pesota que le indica a Paolo Gols que debe hacer otra vez el tiro libre. Lo sabés que es el quinto de la luz Banfield que es Pesota. Ninguno pudo ganar Banfield hasta ahora. A ver y que la pone al área. Regueiro con el cabezazo. Luchetti. Pasaría a avanzar de laucha. Fuerza del fútbol para todos. Se viene la luz. Regueiro se lo deja a Pavone. Pavone. ¡Gol! La luz de Mariano Pavone del artillero de tres sargentos que sacó un remate bárbaro entrando a la carrera al área del laucha. Regueiro sí. Mario Marito participó de la jugada y la luz llega al empate de la mano de sus delanteros. Al minuto veinticinco de juego de este primer tiempo ahora estamos uno a uno en el sur. Acá lo vemos, decíamos que se quedaba Banfield. Ahí está Regueiro, le roba la posición. Pavone mete este golazo que hace más lindo el partido todavía. Ahí está. Cabezazo de Regueiro, buena habilitación. Pavone define muy bien el palo derecho de Luchetti. Primer clásico para Pavone. Primer Lanús Banfield en realidad para Pavone. Clásicos encima tiene y un 16 viene Jonathan Gómez. ¡Sigue Jonathan Gómez! Sorprendió con el remate el Jony Gómez. La liga de arco para Lanús. Solo termina, empieza solo, termina, empieza siempre solo Gómez. Y a Frisler. Pelota que le queda en un chance. Le dio al arco el un chance. Sorprendió con ese remate el tandilense. Bajó Banfield el rendimiento. No lo recupera. Ojo con Lanús de contragolpe. Apesota, en línea, todo. No fue un falso. A venir otro saque de esquina para Lanús. Que me parece Mariscal que está jugando mejor en este pasaje del partido. Sí, sí, termina. Termina metiéndole un arco. Centro de Diego Várez. Y el cabezazo de izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! De Lanús de Carlos Izquierdos. El de San Carlos de Bariloche. Más arriba que nadie. En una montaña en la cual empujaba toda la hinchada del grana. Para meter ese cabezazo tras el centro preciso del conde Diego Valery. Lanús saca ventajas. Al minuto treinta y seis. Lanús dos. Banfield uno en este primer tiempo. El clásico del turno gana el grana por el momento. Muy bueno el córner de Valery. Golazo de izquierdo. Con dirección al central de Lanús. Y golazo. Mete el 2-1. Ahora sí se hace cargo Jonathan Gómez de la ejecución. Carbonica algo le dice. Mandana para el área le dice el que. Mandana para el área que voy. Esta Ferreira está del fino tomado por Frisler. Atención con el Chucky. Viene el envío de Marcelo Nildo Quinteros. Marreira que no podía Frisler. Y el cabezazo. Que se va al córner. Increíble. Marchesito. ¿A dónde salió Marchesito? A que no a intervenir. Fíjate. Ahora lo vamos a ver. Queda parado restando. Héroe valio. Porque ese héroe en grupo de este Lanús que le está ganando. El derbi del Sur a Banfield. Se ha cerrado el primer tiempo. Pizarro que la pone al área. Defiende Delfino. Se la queda el pulpito González. La habitación para Favore. Buen anticipo de Bustamante. La pone larga para el pique del Chucky Ferreira. Que viene a los agarrones con izquierdos. El Chucky que le pone bien el cuerpo. ¿Será quiso llevar? No puede con izquierdos. Ganó izquierdos. Luego Pesota cobró la infracción a favor de Banfield. La golpe lo mira Pesota esperando que el árbitro lo observe para hacerle el reclamo. Está muy enojado con el arbitraje. Y el lateral no más Pesota. Lo juega Banfield con Delfino. Centro de Delfino. Ferreira que la dominó. Ferreira que maniobró. El que la saque es izquierdos. La pelota iba para Favore. Cuando el árbitro del encuentro Sergio Pesota marca el final de las primeras 45. En el termi del sur. Lanús se lo está ganando de virar a Banfield. Que abrió el marcador con el gol en contra de Paolo Gols. Luego Pavone y más tarde izquierdos. Le están dando el triunfo a la pelota de Garana. En el Florencio Sol al cabo de los primeros días. El equipo de la bola empezó ganando el partido muy temprano. Cosa que podía hacer que le facilita la tarea. Pero bueno. Lanús se lo dio vuelta. Le gana 2 a 1. Falta mucho todavía. Y esto no queda así. Se retiran los protagonistas del encuentro. Tenemos un clásico bárbaro que promete para los segundos 45 de juego. Por el momento no cabe otra que retirarse al túnel muchachos. Al túnel del entretiempo. Que ya se nos vienen los segundos 45 de juego. Donde Vanfield juega como local frente a Lanús. El gran clásico del sur. Estamos viendo un clásico bárbaro Roberto Mariscal Perfumo. Porque hay goles, porque hay incidencias. Sí señor, empezó mejor el equipo local. Pero Lanús lo equilibró. Que va ganando 2 a 1. Con toda justicia. Esperamos por Marcel. De los dos equipos. Yo creo que va a haber mucho más juego. Mucho más emoción. Hay cambios en Manfiel. Sí. Y que se fue el número 6 Marcelo Bustamante. Ingresó con la 23 Marcelo Brozzi. La Brozzi en cancha. Enseguida vamos a estar pasando los goles de lo que fue la primera etapa. Una primera etapa muy movida. Muy entretenida la que hemos tenido aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Esperamos por mejores segundos 45 de juego. Todo listo. Pensó que la bendicación. Bodía del balón en marcha. Los segundos 45 de juego. Aquí en el Florencio Sola. Del sur del Gran Buenos Aires. Se juega el derbi del sur. El derbi en versión HD. ¿Quién te ha visto y quién te ve? La tiene Luchans. Va otra vez con Pizarro a jugarlo este corner. Con toda seguridad. A ver. Paolo Bustamante va por la revancha al área rival. También está esperando por ese centro regaíro. Le va a dar Diego Valeri. Bien el envío. Bien cerrado. ¡El clasazo de Pavone! ¡Pelota al palo! Y lo termina sacando a las apuradas de Meroji. Maluchans va. Otra vez le cabeceó Pavone. Otra vez marcó en zona. Impresionante. Se lamenta Mariano Pavone. ¿Cómo está el artillero de tres sargentos? La pelota que va a Diego Valeri. Diego Valeri que lo tiene bien abierto. Reguey no prefiere rematar al arco. Se termina pidiendo perdón el gol de a su compañero. No, 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 no. No hay que perdonarlo, ¿no? ¿No? No, creativo. Gómez. Toledo. Toledo con el centro. El rechazo del Pulpito González. Lo recoge Tagliafico. Tagliafico que se la juega Carboni. Se viene Banfield de Carboni para Toledo. En el área espera por el centro Ferreira. El balón le queda Delfino. Delfino se la juega Toledo. Se mandó Toledo. Se arriba luchanza el primer par. El cabezazo de Ferreira. ¡Marchesín! ¡Marchesín! ¡Enorme! El arco del gran ha custodiado. Por el de San Cayetano. Milagro, milagro, milagro. Romero. La apertura para la llegada de Pereira. Pereira con el centro. ¡Oh! El cabezazo de Romero. A la pasada despeinada. Desviado del arco. Que de Pichuqui la tira en la puerta del área Lazo. El remate de Lazo. ¡Marchesín! En dos tiempos. Es bueno. Es buena la jugada. Es bueno el remate de Lazo de Zurda. Es de número 7. Y es bueno... El pase para Romero. Por el otro lado que solo está Pereira. Pelota de Romero para Pereira. El uruguayo que la dominó. Ya se cerró la defensa de Banfield. Sigue Pereira. ¡Venga, Duga, Juan! Para Delfín. Roja. Para Delfín. No dudó Tezota. Fue directa a la roja, ¿no, Mario? Sí, sí, sí. No tenía falta. No estaba en buen estado. Ahora, el mundo está quieto. Mirá, te digo, mirá. Así se le dice. Estás quieto. Sí, no. Cuando ponés el pie más. Claro, cuando ponés el pie para que no pase, ¿no? Mirá. Tic. Le deja el pie. Qué barba, ¿no? Métale. Lo va a terminar Lanús a este partido con un hombre más en el terreno. Lo acaban de expulsar a Delfino. Y tiene un tiro libre el gran en esta. Lo mandó atrás a Friedler. El técnico. Regueiro y Pizarro frente a la pelota. La jugaron cortita para Romero. La tiene Romero. Ya la perdió. La recoge Toledo y se mandó. A ver, Banfield en esta. No puede pasar porque Pizarro quitó. Y Pizarro se proyectó con el remate. Cuidado de la basa que defiende Luchetti. Lo ha liquidado, ¿no? Quedó en 30 segundos. Ahora sí tiraron arriba. Ahí va. Vamos a jugar al bingo. Ahí va, ahí va. Listo. Salió Marchesin y falló. La pelota se la quedó para meter el remate en la media vuelta. Maxilazo. Vio en Regueiro y es lateral para Banfield. ¿Cómo se equivocó en la jugada Marchesin, no? Quedó dolorido el arquero de Lanús. Bueno, levantaste, dale, que termine. La última va a ser de Banfield, ¿dónde dice? Se levanta el remate. No se levanta, no lo puedo. Y está tranquilo Marchesin porque finalmente el lateral fue para Lanús. Tiempo cumplido, ¿eh? A ver si juega algo más Pesota. Repone Valvino. Y lo terminó el árbitro Sergio Pesota. El Clásico del Sur lo ganó Lanús. Lanús. Eche 20 centavos en la ranura y vea la vida color de grana. Así lo festeja Lanús, que se llevó el Clásico del Sur. Merecido un poco por la incapacidad de Banfield para llegar al ataque. No pudo hacer otra vez repitido el no gol, ya que fue en contra. Gol de gols para el equipo de la Golfe. Y esta derrota, realmente que duele mucho, perder el Clásico en casa duele muchísimo. Intentó, no pudo, fue impotente en el segundo tiempo. La luz se quedó demasiado atrás para mi gusto, pero bueno, es el Clásico. Siempre pasan muchas cosas por la cabeza cuando uno va ganando o va perdiendo. Que tienen que ver con la desesperación, la impotencia, el cansancio, el sufrimiento. Y bueno, le tocó a Lanús esta vez. ¡Ese es el festejo de la gente de la grana! ¡El pacto entre los jugadores y su público! ¡Muy bien, nos sentamos hechos! ¡Vamos a ver los goles! ¡Muy bien, nos sentamos! ¡Muy bien, nos sentamos!